Cuando en la distancia me recuerdes sin querer Cuando la nostalgia se apodere de tu ser Cuando necesites el calor de una ilusión Yo estaré contigo porque soy una canción Yo soy la canción que vivirá en tu corazón Junto a los recuerdos que atesoras con amor Yo estaré presente en tus momentos de temor Y al cantar mis notas no estará donde yo estoy Yo soy la canción que para siempre cantará Todos los sublimes del cariño de los dos Sé que aunque escucharan tus oídos otra voz Nunca mi cariño borrará Porque yo soy la canción que vivirá en tu corazón Junto a los recuerdos que atesoras con amor Yo estaré presente en tus momentos de temor Y al cantar mis notas no estarás donde yo estoy Cuando en la distancia me recuerdes sin querer Cuando la nostalgia se apodere de tu ser Cuando necesites el calor de una ilusión Yo estaré contigo porque soy una canción Yo estaré contigo porque soy una canción Yo soy la canción que para siempre cantará Todos los sublimes del cariño de los dos Sé que aunque escucharan tus oídos otra voz Nunca mi cariño borrarán Porque yo soy la canción que para siempre cantará Todos los sublimes del cariño de los dos Sé que aunque escucharan tus oídos otra voz Nunca mi cariño borrarán La 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 lalala La 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 lalala La, 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 la